Que soy temida, que soy fatal, que soy malvada, no estoy tan mal Es gota y ruda de lo peor, tu pesadilla, así soy yo Que tengo duro en mi corazón, no me golpes de mi amor Creo que es raro, perversa y mal, me siento inútil, me entienden bien Mira, mira, oh no, who's the baddest of them all Welcome to my wicked world, wicked world I'm not into the core, I'm not into the core, I'm not into the core I'm not into the core, I'm not into the core, I'm not into the core I'm not into the core, I'm not into the core Listen up now, dime cruel, dime rufiano, di lo que quieras, soy especial Que soy tramposa, también desea, no eres mi amigo, que más me trae La sincremiata, chica fatal, rompí tu alma, por la mitad Lo que ha pasado, ha pasado, ves, la verdad, ya te hace olvidar Mira, mira, oh no, who's the baddest of them all Welcome to my wicked world, wicked world I'm not into the core, I'm not into the core, I'm not into the core I'm not into the core, hope you last some more I'm nothing like the killer, like the killer storm I'm not into the, I'm not into the core Original Muy especial Lo que quieras dirás, pero siempre seré Right into the core Right into the core Right into the core What you love Hey who's the baddest of them all How you like the killer storm Who's the baddest of them all How you weak as the killer storm When you speak the killer storm You just feel like the killer storm Yup whom you like the killer storm I'm not into the, I'm not into the core Coursełby Gracias por ver el video.